Agapimú Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú Tocas mi cintura como la hiedra, toca altura, Agapimú Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú Oh, Agapimú Oh, Agapimú Te hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimú Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapimú Dices que me quieres con una fuerza que me lleve, Agapimú Y me siento entera como una blanca primavera, Agapimú Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada Eres como el río que va regando el amor mío, Agapimú Oh, oh, Agapimú Oh, 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 Agapimú Oh, 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 Agapimú Quédate conmigo, que como el cielo por testigo, Agapimú Tengo aquí a mi lado, tengo el amor por alguien y amo, Agapimú Eres el sol cuando amanece, eres la explica cuando crece Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú Oh, agapimú Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Gracias por ver el video.